Shhh ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Apúr! Ya Ya está, la busco todo Vamos a ver como los señores acaparan acá y no dejan nada al río El Batán Acá está, su canal de ellos se toma como ellos es un caldo de al frente miren como está tapado no sale ni una gota de acá del río todo el río miren, no sale nada ustedes pueden ver lo único que sale acá es apenas una gota de agua para el río vamos a destrancar porque tenemos derecho al agua si, vamos a destrancar en estos momentos ¿Destranco? si miren acá como está como está ni una gota corre acá vamos a destrancar vamos a destrancar porque tenemos derecho al agua los animales tienen derecho a tomar especialmente en tiempo de estiaje como es en el tiempo que estamos ahorita lo debido ya que esto es una es un delito derivar a los animales de agua y a las personas que necesitamos bótelo más abajo ellos ya prácticamente han estado así toda la semana todo, toda la vida, 20 años vamos cuidado Zapatilla venga a filmarme a mi gorda yo lo destranco a ver vamos a ver por acá que no se acerque ninguna persona estos animalitos en la parte seca en la parte seca ya así que sea vamos a destrancar todo porque ellos por 16 hectáreas que tienen deben usar una mínima parte de agua porque son 16 hectáreas y en la parte baja somos más de 80 hectáreas de terreno que le de el sol la sombrita ¿no? es la ventanita de la ventana apúrate todo lo trancan todo lo trancan la parte de allá también vamos a destrancarla porque el río por ley tiene que tener un poco de agua por el... en la parte de allá también la trancan en dos sitios ellos deben tener un octavo de agua puesto que son 16 hectáreas de terreno ellos deben tener un octavo de agua miren la cantidad de agua que... que no dejan pasar en los dos sitios venga a ver a filmar pero yo no se filmarlo ven pues tu hijito yo no lo sé hacer mire la cantidad de agua que te lleva el canal de Santa Isabel Fredito, por favor ven después si sale no sale, no es mi culpa la cantidad de agua que llevan ellos y a nosotros como han podido observando nos han dejado sin nada a ver, ahora va a venir uno de los señores para preguntarle por qué hacen hacen esto ya seguramente se va a acercar alguno de los señores para preguntarle por qué no la repartición tiene que ser equitativa en función a la dotación por hectareaje ellos solamente los usuarios de este canal tienen solamente 16 hectáreas aproximadamente ¿verdad? ustedes ya han visto en los otros videos como en la parte baja esto la ganadería de Edmundo Romero de Esperanza Romero de Esperanza Romero Elizabeth Romero Oscar Romero el señor Felipe Guamán ellos ya van a salir ellos no ellos ya de ahí deben llevar una pequeña cantidad de agua un octavo de agua para 16 hectáreas exacto un poco a esos animalitos como no les han dejado agua ahí no toman ustedes han visto como han acaparado toda el agua toda totalmente el agua vamos a pedir que se haga una reingeniería de este canal Santa Isabel para que les doten de agua únicamente para que se rieguen de acuerdo al hectárea y según la resolución que se ponga en un medidor según su resolución que ha salido de la triple A ¿y el río no puede no puede dejar de tener agua? por un tema de la flor y la fauna allá hay un señor que está viendo él está viendo todo lo que estamos haciendo el cual puede ser testigo me parece que es el señor Fortunato ¿sí? sí ¿cómo se llama? ¿cómo es su nombre? su nombre ¿cuál es? acérquese pues acérquese ¿para qué lo cierra el agua? dijo ¿para qué lo abre? me imagino que él tendrá ahí su su terreno no se acerca no se acerca a dar explicaciones exacto hay que esperar a ver quiero irme más arriba es el señor Fortunato Cotrina el señor que tiene más o menos 25 litros sí sí él es es probable que venga el señor este muestraremos otro video el señor Gracias.